Luego de haber sido escogidos como parte del Hot Ranking de HTV, el canal de música más importante de Sudamérica, Bohemia Suburbana, lanza el sencillo Pero Nadie, tema que hace parte de su disco Imaginaria Sonora, producido por Phil Binal, que trabaja con grandes del rock como Zoe y Radio Hair. El tema es de los más gustados por los seguidores de la banda, y el video está inspirado en el largometraje en desarrollo Matiox, de Giuseppe Badalamenti, que se grabó en Laguna Magdalena de Huehuetenango y Santa María de Jesús, Zacatepeques, con las participaciones estelares de Juan Chávez y Luis Manuel Orón. Luego del lanzamiento, harán una corta pero intensa gira de medios, iniciando por Guatemala. Asimismo, darán varios shows públicos y privados que estarán anunciando en las redes sociales, para luego iniciar la preproducción del proyecto de disco y DVD en vivo de la celebración de sus 25 años, con colaboraciones nacionales e internacionales. Hola amigos de TV USAC, soy Juan Carlos Barrios de Bohemia Suburbana, guitarrista, y bueno pues hoy estamos muy felices, acabamos de lanzar el nuevo video, el tercer sencillo del nuevo disco que se llama Imaginaria Sonora, y la canción se llama Pero Nadie, así que estamos aquí celebrando con medios de comunicación, todos nuestros amigos, directores, el crew, estamos celebrando un poco de este lanzamiento que la verdad es que es uno de nuestros videos preferidos y también una de nuestras canciones preferidas. El video, yo creo que cada quien puede sacar sus conclusiones, pero realmente podemos ver la realidad de Guatemala, eso es lo que más nos gusta, siempre mostrar lo que ha ocurrido y lo que ocurre actualmente, y es un video muy fuerte porque habla tanto del conflicto armado, pero también habla de una reconciliación, habla de ir hacia adelante y también saber perdonar. Bueno, amigas y amigos de TV USAC, conciencia, salud y vida libre, rock and roll.